Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les contaré la historia de mi vida. Mi nombre es José. Y a esta historia la llamaré José el soñador. Resulta que me di cuenta que tenía un don que Dios me había dado, y era el de interpretar los sueños. Mi padre se dio cuenta de esta habilidad que Dios me había regalado, así que se sintió muy feliz y orgulloso de mí. Y hizo que me hicieran una túnica que tenía todos los colores del arco iris. Me sentía tan contento y alegre por aquel regalo que mi padre me había dado, que quise compartirlo con mis hermanos. Pero ellos no se sintieron tan felices como yo. Por el contrario, comenzaron a odiarme sin razón alguna. Las cosas se empeoraron cuando les conté de dos sueños que había tenido, y vi como mi padre y mis hermanos se inclinaban ante mí. Pero ellos se sintieron enfurecidos y molestos. Yo no quería lastimarlos. Mi intención no era hacerlos enojar. Solamente era un sueño que había tenido. Así que me dijeron. ¿Pero qué estás diciendo? Encima de que eres el favorito de papá, ¿también tenemos que inclinarnos ante ti? ¡Vámonos de aquí! ¡Dejemos al gran José que se quede solo! ¡No soporto a ese José! ¡Papá lo consiente demasiado! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué tal si lo matamos? ¿Qué estás diciendo? ¡Es nuestro hermano! ¡No podemos hacer esto! Mejor, lo arrogaríamos en un pozo de agua que está seco cerca de la colina. Luego pensaremos qué hacer con él. Mi padre, sin saber lo que mis hermanos tramaban para mí, me envió a llevarles de comer, porque estaban cuidando las ovejas. Ellos aprovecharon que estábamos solos y me lanzaron al pozo de agua que estaba seco. ¿Quieres que nos inclinemos ante ti, José? ¿Qué te parece ahora? ¡Hermanos, por favor! ¡No hagan esto! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Esto no es divertido! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡No se vayan, por favor! ¡No se vayan! Ellos se fueron dejándome solo, allí tirado. Me recosté en un rincón del pozo, cansado, triste. Cuando volvieron al pozo donde yo estaba, pensé que iban a sacarme, pero me vendieron como esclavo a dos ismaelitas que pasaban por allí. No podía creer lo que mis hermanos me hicieron. ¿Qué haremos ahora? ¡Hemos vendido a José! ¿Qué le diremos a nuestro padre? Tengo una idea. Así que mis hermanos tomaron la túnica de colores que mi padre me había regalado y mataron un carnero, rasgaron las vestiduras y la empaparon con la sangre del animal para engañar a mi padre. ¡Padre! 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 Algo pasó mientras cuidábamos las ovejas. Una bestia apareció y atacó a José. Lo mató. Lo mató al instante. Esto fue todo lo que quedó de José. Nuestro pobre hermanito, no pudimos hacer nada por él. Lo siento. ¡No! ¡Mi pobre muchacho! ¡Mi pobre muchacho! ¿Por qué no pude protegerlo? ¿Por qué lo permites Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué te lo llevaste? Mi niño, mi José. Mis hermanos se habían dado cuenta de que habían cometido un error. Sintieron un gran remordimiento al ver a mi padre llorando y tan triste. Pero ya era demasiado tarde. Yo iba de camino a Egipto para ser vendido a un hombre muy poderoso. En ese momento no sabía ni entendía lo que pasaba. Pero Dios tenía un plan para mí. En aquel lugar encontraría las respuestas de aquel sueño que tuve.